En el capítulo de ayer vimos que el ángel enviado por Dios anunciaba a María que iba a ser la madre del Salvador y hacía una declaración tremenda para ese momento y para nuestras vidas también que nada hay imposible para Dios tenemos el Dios de los imposibles y yo me pregunto, ¿qué estarías dispuesto a hacer si supieras que el Dios de lo imposible está listo y dispuesto para intervenir en tu favor? María le dio una respuesta legendaria, increíble María dijo, es a que yo soy la sierva del Señor y hágase en mí según tu palabra una mujer sencilla de pueblo, con una fe sencilla pero sincera una mujer que sabe muy poco pero confía en todo y ella increíblemente contesta con esa fe con ese milagro de la fe y responde, yo soy la sierva del Señor ella dice, lo que Dios quiera para mí es lo que yo también quiero voy a servir a lo que Él me llama